Durante el accidentado desarrollo de Destiny, la historia fue una de las más afectadas. Lo interesante es que mucho de esto se escondió atrás de las tarjetas de Grimoire en vez de realmente ponerlo en el juego. Historias increíbles que jamás escuchaste y la verdad es una de las razones por las que yo amo el juego. Hoy, en este primer episodio de Bar Kid Lore, hablaremos de los Fallen. Nosotros los conocemos como Fallen, pero realmente su nombre es Elixny, una raza que sufrió las consecuencias del Traveller y sus enemigos. Literal les pasó lo mismo que a los humanos. El famoso Traveller o la Gran Máquina como ellos lo conocen, les dio a los Fallen tierras que ellos describen como paraísos. Al igual que los humanos, algún enemigo de esta Gran Máquina, obvio de Darkness, arrasó con ellos forzándolos a huir de su sistema solar en un evento que ellos conocen como Whirlwind. Obsesionados con sus mejores eras, los Fallen salieron en busca del Traveller y lo encontraron en nuestro sistema solar. Y esa es la razón por la cual los encontramos mucho más cerca de la ciudad. Aunque parezca que los Fallen están unidos contra los humanos, la realidad es que solo somos un enemigo más para ellos. Vaya, hasta entre ellos se pelean. En la Tierra, Tierra, encontramos a la House of Devils y House of Kings. En la Luna, House of Exile, House of Winter en Venus y House of Judgment en el Reef. Estos siendo los únicos que salieron con otra raza para sobrevivir, en este caso la guapísima Mara Sob y los Awoken. También existe la desbandada por nosotros en el segundo DLC, House of Wolves. Y también están las Extintas, que si no mal recuerdo son House of Scar, House of Stone y House of Rain. Estas casas están en constante batalla y son contados los casos en los que se unieron para una causa común. Dentro de estas casas obviamente hay organizaciones y rangos. Para entender estos rangos hay que entender primero a los Hérbitros. Además de ser como semidioses para ellos, su función es darle a los Fallen un elemento llamado Ether, necesario para que ellos sigan vivos. Un detalle muy cool del juego es poder ver el Ether saliendo de las cabezas de los Fallen cuando les damos un headshot. Este Ether es creado por los Servitors a partir de escombros que los Fallen recolectan. Según la cantidad de Ether que reciben se da su desarrollo biológico y rango. En todas las Houses hasta arriba está el Kel. Cuando un Kel muere, las casas suelen desbandarse o pelearse entre ellas para ver quién va a ser el nuevo Kel. El más famoso de estos es Escolas por tener la misión de proclamarse Kel of Kels. O sea, el mero mero. El siguiente rango son los Archons. Estos funcionan como comunicadores entre los Servitors y los Kel. Además de ser muy fuertes y estar armados por su famoso Shardnell Launcher. De hecho, la forma es exactamente igual al arma exótica que podemos conseguir, Lord of Wolves. Los siguientes son los Barons. Estos son capitanes con la responsabilidad de manejar y comandar los Fallen Skiffs. O los Ketch's, los enormes esos. Los siguientes son los famosos Captain. Estos son mucho más comúnmente organizando pequeños crews de Fallen. La verdad es que de los Captain hay muchísimos y nos tomaría como una hora entera hablar de todos. Debajo de los Captain están los molestísimos Vandal. Una unidad militar media que cumple diferentes funciones. Desde ataques de lejos con su Wire Rifle o Melee con su Shock Blade. Por último, tenemos a los tiernos Drex. La historia de los Drex es un poquito triste. Estos son la unidad mínima de Fallen y están en constante lucha para probar que pueden llegar más lejos. De hecho, los Drex son negados de un segundo par de brazos hasta que prueben que lo merecen. Oye, tierra, ¿tú cuántos Drex has matado? Como un millón. Yo también llevo millones, ya, Drex, ¿algo? Otro tipo de unidades de los Fallen son las máquinas. Ya conocen a los hérbitos, pero también están los Shanks en sus diferentes variaciones. Y estos principalmente sirven como scouts. También están los increíbles walkers que funcionan como tanques. Oye, ¿y los Splicers? Los Splicers son algo raro, pero bastante interesante. Estos son sectas que existen en varias casas de los Fallen. Y están obsesionados con evolucionar su propia raza uniéndose con máquinas. Yo creo que el Traveller sí les hizo mucho daño. Bueno, a los humanos también, ¿eh? El caso más extremo de esto lo vivimos ahorita con Siba y House of Devils. De hecho, Axis ya es más máquina que Fallen cuando la enfrentamos en el raid. También lo vivimos cuando Skolas entró a Bolt of Glass a robar la tecnología de los Vex para hacer que la House of Walls viajara en el tiempo. La neta queda mucho de qué hablar de los Fallen. Importantes batallas como Rift Wars y Twilight Gap dan muchas historias que contar. O la razón por la cual hay algunos en Venus, otros en la Luna. Pero eso ya quedará para otro Barcade Lore. Yo soy Diego Mastreta y fun... ¡Ay, yo, güey! Espero que hayan disfrutado mucho el contenido de Barcade Lore y el siguiente lo vamos a enfocar a Overwatch. Pero ustedes van a poder elegir el tema mandando un comentario en YouTube o mandándome a mí a ArrobaEvilince o a ArrobaBarcade entre dos temas. Uno es Tracer, la guapísima Tracer que todo el mundo le trae ganas. ¡Uf! O los orígenes de Overwatch, cómo se generaron como grupo y por qué llegaron a la situación en la que están. Ustedes eligen el tema y dejen en los comentarios cuál quieren. Yo soy Diego Mastreta y Funayoweth... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!